Tres pajaritos en mi ventana Una vida como opción de gracia Que bonito día De luz y color Y que maravilla Poder ver otra puesta de sol Poder ver otra puesta de sol Poder ver otra puesta de Escrutar de las pequeñas cosas Del día a día desde la salida del sol